Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias, Amner. Gracias, Dar. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Un, un. Snipe. Vamos, Snipe. Necesitamos un Snipe, gente. Sí me pica la mano. Gracias, Edu. Mayora le voy a dar buen billete porque la dos patas. Dice Tortuguita, se me olvidó la cartera. Hola, dice Juan Carlos. Ya se fue, Juan Carlos. Ahí anda. Y cerrado, está con la... Vamos, gente. No, ya, con la pata ya. No trajo pampo, es buen pampo. No, 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 es que me picaron la mano. Gracias, Angie. No me mandaste el banco. Aquí está la que estaban aclamando. Olis, hoy no me conecté. Tenía gachado en los ojos de sueño. Sí me pica la mano. Sí me pica la mano. ¿Qué están diciendo? No trajo pan, Juan Carlos. Póngale todo el banco. A Tortuga. Muy bien. Hola, Bessi. Hola, ¿cómo están? Saludos, bendiciones. Ando más dormida que despierta. Hola, Bessi guapa. La Bessi dormida anda, dice Luis. La campanita ya está también. Es que me mira bien agachado los ojos bien raros. Bien, Fanny, todo bien. Mami, usted es en felicidad. Anda, anda. Saludos. Me gusta este filtro porque te adelgaza la cara. No sé qué le has hecho o qué le pones. O la boca le he quitado. Pero, ah. No, la boca tiene. Para tener café. Es que se le daba aquí como en humor. Ah, mira, vean. Sí. A la vez. Ahí, mira. Mire, Bessi. Ah. Aquí. Mire, ah. Hola. Hola. Hola, muchachas. Mucho gusto. Llegó la onda. Ya está bien limpio los pies, dice. Hasta piedra le sacaron. Miren, espera, espera. Ya va a ver, Bessi, cómo le dejaron las patas. No importaban. Tampoco estaban. No importaban. Tampoco era que estaban. Se la pintaron, pues. Bessi. No, no. Hola. Bessi no sabe que estaba yendo la gente que quería una batalla con Juan Carlos. Mmm. ¿A dónde? Ya se batalla Juan Carlos. Sí, ya se hace. Después me ganó 12 winners. Ya se conecta la cuenta de él, pues. Sí, ya me ganó 12 winners. Vamos, 10 rositas, gente. ¿Qué le pasó? ¿Dónde va? 10 rositas, gente. Bessi, traíte el pan. Gente, 10 rositas. ¿Qué le tiene por ahí en la casa? Bessi, pan. Que le traiga la torta, Bessi. Vamos, gente. 10 rositas. Me antoja un... Yo voy a venir, que a ver qué andas tienes. Gracias, gracias. Vamos, los puntos al doble. Próximamente. Vamos, gente. Apoyen. Apoyen, gracias. Angie, quiera algo. A ver si están así, apóndame un segundo. Gracias, ahí. Pues sí, pues sí, Gladys. Ah. Ah, Gladys. ¿Qué le voy a hacer el café? ¿Le voy a hacer el café? ¿Qué dice? Este... ¿Qué dice? Nada, nada, Gladys. Sí, vale, que venga, por favor. Yo creo que le invito a un café a la gala. ¿Vosotros en las que están en la casa? No, es que no podemos. Ah. Viene la fe, espérenme. Todo se puede en la vida. Luis, gracias. Le mando un sombrero, Luis. Gracias. Tan chulo, Luis. Y apenas la vienen siguiendo... Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos? Soy Nick. O sea... No, porque... No sé. Entonces... Saludos a la reina. Y yo aquí esperando. ¿Quién está haciendo el live de las chicas? Aquí dicen yo aquí esperando que salgas. Saludos, Gómez. ¿Cómo estás? Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. ¿Qué tal, Gómez? ¿Qué tal, Gómez? ¿Quién está haciendo el live de las chicas? Solo yo. Se me quemaron. ¿Qué pasó, Bessy? ¿El que se le quemó? No, no, no se le quemó. Bien, voy a cumplir. Si quieres dos huevos, me como. Ah, sí, ya se desconectó. ¿Quién? La 80. Ah. Gracias, Kevin. Ahorita, Bessy, hace rato dijiste que te ibas a bañar, pero en el baño no se nota. Lo que pasa es que no me mojé el pelo porque hoy en la mañana me lo lavé. Gracias, Abner. Vamos, gente. Abner, era... Hagamos la talla ahora, Gómez. Ah, ¿se va a comer un huevo cruz usted? Bien, es que Gómez ayer me puso reto. No quise comer. Dice Natalie, Tortuguita, ¿qué tan cierto es que lo tienen para cocinando? Y con ella, ven, la misma pared. No sé. Saludos hasta Costa Rica. No sé. Se va a ir, yo me voy a quedar. Yo eso la he logrado. El viernes, ¿verdad? Ajá. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, dice? Rapidito la gente. Así es un chambroso, man. ¿Qué pasó? Dígame, pues, Gómez. Ay, no, le mandaron eso. Gracias, Luis. Chulo, hermoso. Sí, le hicieron grandes, Mayer. Gracias, mi Luis. Gracias, hermoso. Ay, sí, Luis. Ay, gracias, Amnés. Es que Luis me mandó como cinco sombreros. Ya se fue mi, este, ya se me fue. Ya no tengo tirador, dice. Buena, técnico ocupó Gladio para dejarlo a usted. Bien. Allá vamos a irle a decir a tu hija. Gracias, mi Luis. No se va a salvarme. Ay, Dios mío. Vaya. La última, ay, me voy a mimir. Y yo aquí rogando a alguien y aquí vean cómo me tratan. Tomando café está. Y yo me la paso rogando. Sí, va a dormir porque está tomando café. Bien, tomando café. Espéreme, espéreme, espéreme. Aquí está la gladi. Hola. El Luis como apoyó ahorita Luis. Luis. Luis, Luis. Espéreme, creo que se llama Luis. Pero con, ajá, lucha, el día. Cuando hay como unas cinco sombreros al avión. Aquí está la pantalla, mi gente. Mi gente chula, hermosa. Vean. Están a los bienes todas las noches. Aquí andamos con las bichas fregando a la jota. Otras que están acostadas. No. Carmen. ¿Usted es antisocial? Sí. Ay, la estaba aclamando. No, no. Es que me duero. No. No, aquí están todas las pedagas. Ahí anda, la campanita también. Anda, cuécanme. ¡Gladie! Gracias, Luis chulo. Perdóneme, Gladie. No debería de ver eso. Ese es todo mi piso. Ese es Ramos Buchón. Hermoso. Sí, mire, bailándola. Ya no bailo porque me va a ver Tortuguita y él es de la Bessie. No pasa nada, tú baila. Sí. ¡Ójala, baby! Oí, no pasa nada. Estoy escuchando, como siempre, los hombres. ¿Qué estás diciendo? No, 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 pero como siempre, los hombres con sus cosas. Déjame hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. Pero como siempre, los hombres con sus cosas. Andrés. No corras, no corras, no corras. No, no, no. ¿Qué anda ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Gladie? ¿Cuándo va a ser en vivo, vieja? Es que pierden en mi TikTok si pedían hacer en vivo como usted quisiera. No, Rosita, mi gente hermosa. ¿Qué pasa, Luis? Quisiera decirle. ¿Le van a tirar? Luis, tú, mandeme una ropa. No, 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 no. Es sin nivel tóxico. Este, mañana, otra recita, gente. Este, Luis. Tú lo hermoso. Gracias. Mañana se va a ir para San Miguel Tortugas. Tempranito. Gracias, hombre. Y no el viernes se va allá, pues. Vamos, Luis. Vamos, ya vamos. Así es cierto. Una roza más. Es que las bichas no me dejan dormir. No me la voy en mi, por favor. Gracias, Luis. Chulo, hermoso, gracias. Oigo a la Heidi que nosotras la fumaba a levantar. Ay, Luis es hermoso. Vamos, puntos al doble. Ah, no, todavía no. Soy su jinete, mi Luis. Como siempre. Gracias, mi Luis García. Vamos, puntos al doble. Hoy se va a levantar. Siempre los hombres. Siempre los hombres. Vamos al doble. Gracias. Gracias, Catorstuguita. Yo poniéndola en bien y usted la regó. Es como siempre los hombres. Para bailar en un en vivo. Oh, calaqueya. Era estando. Ay, damos reto. Yo no quiero nada. Y la Bessi va lejos queriendo. Yo no veo, no. ¿A ver por qué no hablas, Bessi? Bessi, ¿por qué no hablas? Vamos, toquen el guante, gente. Toquen el guante. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Gente, toquen el guante y manden rositas al otro lado. Toquen el guante. Toquen el guante. Vamos, gente. Aprovechemos el guante. Vamos, toquen el guante, gente. Aquí estamos todas, mirenme. Todas estamos aquí. Gracias, Bessi, hermoso. Vamos, gente, toquen el guante. Aprovechen. No, esa gente no tiene power. No me llegan ni a los tobillos que me acaban de hacer las patas. ¿Cómo es, tortuguita? Eso es que me hice hermoso. Aprovechemos que Tortuguita está hablando que no le llegamos ni a los talones. Cuidado con el smile, cuidado con el smile. Sí, tiene razón, que es el smile. No tiene power. No tiene power, estoy duchada. Eso, mi Luis, hermoso. Eso, mi Luis, hermoso. Gracias, gracias, mil gracias, mi Luis. A la Gladys le voy a bailar yo. Tan hermoso. Vamos, gente. Revancha, ¿tienen revancha? ¿Tienen revancha? ¿Tienen revancha? Ah, pues sí. Yo no, yo no, yo no es marita. Ve lo que tengo al lado mío. Ah, Lipe. Hola. ¿Qué no le ha dicho cómo ha costado usted? Ahí está la zarquita, pero... Que no te digo que te vayas a dormir, dice Lipe. Ahí estamos todas, ve. ¿Falta yo? Hola, Andrea, falta, pero ahí viene. Ya veo por qué. Si ganamos, le vamos a bailar todas, papá. Vaya, gente, ya escucharon. Vájole, vamos a bailar todas, si ganamos. Vaya, tiren allá, tiren allá. Vamos, gente, dale, está en paz. Esa muchacha de verde, qué hermosa. Esa muchacha de verde, qué hermosa. Ay, el tortuguita. Hasta aquí la que... ¡Mestiroso! Qué hermosa. ¿Qué nos daría por eso? Muy pronto, oye. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pero para tenerla! ¡Ah, pero para tenerla! ¡Ah, pero para tenerla! ¡Ah, mamá, bailando nosotros! Angie, ¿qué andas haciendo aquí, mamacita? Aquí estuviera, ve. Angie. Angie, tirándonos la ballena. Ya, quítala, Angie, vean. ¡No! ¡Morgen, Angie! ¡Ah, pero aquí anda, Ellen! ¡Vaya, hermosa, gracias! Si batacamos, le va a bailar usted a la picha, mamá. No, si perdemos. ¡Si ganamos, vamos a bailar nosotras, gente! ¡Ay, no, no, no! ¡En 4K le vamos a bailar, pa! ¡Vamos! ¡No se ve la velocidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Si pierden, bailan! ¡No, si ganamos, vamos a bailar! ¡No! ¡No, sin riesgo, no! ¡Gracias, Sonia! ¡Vamos, gente, 3 rositas! ¡Eno tiene 3 rositas! ¡Venita, Angie, tú estás miedosa! ¡Ese, mi Paola, hermosa! ¡Sonia, gracias! ¡Besito! ¡Te vamos a ir a traer! ¡Vamos, gente, gracias! ¡Una más, una más, una más! ¡Mire de lo que están mandando! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, Pagos! ¡Vamos, puntos dobles, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos, ganémosles que no tienen power por allá! ¡Y ahí está Lipe! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aprovechemos los dobles! ¡Ahí está con tortuguita! ¡Muestra, Lipe, tortuguita! ¡Gracias, mi Vitor! ¡Ahí está la niña! ¡Que se duerma! ¡Jennifer, que se duerma! ¡Dice Lipe que la mandó a dormir! ¡Vamos, puntos al doble, gente! ¡Puntos al doble! ¡Aprovechemos! ¡Mándeme un león! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡No, no! ¡Bajo! ¡Mándeme un león! ¡Oye, eso! ¡Puede que bailen, hija! ¡No, pues nada más! ¡Vamos, la gracia, Orlando! ¡Vamos, la gracia, Orlando! ¡Ay, qué apagosa! ¡Vamos, la gracia! ¡Pero, ¿por qué has dicho que van a bailar todas? ¡Sí, se ganan todas! ¡Pues, quien, una cora, me da nombre! ¡Pues, sí! ¡Gracias, Carles! ¡Perdón! ¡Gente, no están dando pela! ¡Gracias, que cómo está, dice Javier! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, que les da un niño al canto! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Ah, pues no, ya no lo voy a hacer! ¡Mi amor! ¡Gracias, carles! ¡Gracias, Carles! gente vamos perdiendo qué está pasando vamos gente la última vamos y a mi teléfono apúrense, bailen apúrense, zóquenla no, ya no, gente ya no, sí oiga, oiga, tienen que hacerla zóquenla ¡salud! ¡Feliz noche! miren, trampa quiero, miren no, mentira, sí bichas 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 va, que bailen, dicen no quiere bailar las bichas la gente anda listeada las otras están comiendo no, ahí no te ves van a bailar ¿por qué está perdiendo el baile? ¿qué va a ser? ¿cómo es? ¡qué fúica! ¡lo que se perdió! vengan otra vez otro reto, el mismo ¿qué le pasa con patatas? vaya, el mismo reto dice ¡qué es la rodillas! va, va, va va, va va, va va, va va tramposa si, va 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 ya una ballena y le pago en vivo te la doy que baile tú gracias 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 Luis es que te has dejado mi elvo a mí a eso vamos de tradición yo no voy a dormir porque mañana va a querer levantar siempre decimos hoy si no duermo hoy dale esta fe me quita el sueño KD Orlando pregunta Orlando que le pasó y puse un mal paso que es que si la vio como salva la torna vamos 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 gente mande cositas para cuidar los dobles salud para carmen la más flojita saludos miren como está pues saludos a la vez y no sé por qué anda así para no ir a correr la guía no le digo que ande a la madre de a la silla vamos si ya bailó ni cuenta cuando baila ni baila ni baila tenemos que levantarlo tenemos que levantarlo y hacerle así a mí más que comimos ahora que andamos todas activas tanta cosa gracias vamos me acuerdo los panes nada fruta nada más hemos comido vamos gente aquí la gente pregunta que como aparece camecita en el ticto la cuenta de ella dice que no se puede que carmen es el ticto pero no le da les a lo dice que le manda salud que le que se mejore y le manda salud no tiene nada no tiene nada pues venga correo que va a ser víctor que va a ser una nueva cuenta gracias 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 solo un y cumplimos el objetivo bueno yo lo voy a dar a Luis ya va pues feliz noche Abner bendiciones cuídese Luis que es lo que hoy que están ustedes en el pantalla Luis Luis ¿por qué se fue para aquel lado? 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 ve como te veo las nalgas aquí la va por chiquito mira mira salió a la zarca salió a la zarca de su vida si la va por chiquitos regresan más quizás no están malas con campanitas se ve coja mañana van a corriendo con nosotros hay que cantar muy lindo hoy dice ¿me encanté? mañana no vamos ay tortuguita ay tortuguita ay tortuguita ya lo estoy viendo jajaja dice vamos un osito más y cumplimos el objetivo Andrea vení hermana entregada ¿qué pasa? no campanita ocupa mi hermano gracias gracias lo que anda ya lo vi como sabe no Andrea me contó hoy ay andrea fue la dicha a veces hay una la banda en traste como la alcanzamos ya bien bien mi gente vamos a hacer snipe si tortuguita el sol está tirando gran tramposo que baile la vez así así le hizo así le hizo mira así qué raro hola 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 saludos jose que baile la vez que viene aquí saca es que somos permita saca a esta ya pero no le funcionó quiero matarle a la vez a la vez a mire mire que me gustaban ahí en el a la vez saludo dice hola gracias hola jose me dice ahora de aquí vamos baile que baile a ver si aquí dice la gente que baile besi hola vanessa saludos ¿por qué no te pones el cuarto y plá chuplá ¿por qué no te pones y plá chuplá todas pero bailamos y que dice después hasta hasta mire cumplen pues dichas tramposas no te pones no te pones no te pones una canción así con ritmo así para que no pueda bailar mire una mañana escúchate lo que dijo así de metido sabe así de metido está la gente en Puebla mira ha sido partido de no te pones no te pones te pones de de todas las que estamos aquí la más perversa la casa son ustedes porque yo no era niña buena ¿por qué no se puso bien bien ha hecho live es que ya me he dormido pero mañana sí y ve si ya no está a dieta estoy a dieta pero si hago el ejercicio bien no me preocupo de comer la niña Lupe gracias 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 ahorita aprovechemos que cuando llegue allá se haga batalla con usted el accidente lo sigue lo sigue a mí que lo siga yo ya lo voy a seguir gracias gracias hermosa nada pero para mi amigo me ha venido es suscriptor pero le ha gustado el salvador pero ya el viernes va él José a ver que va a gastar Messi ¿cuál es el ejercicio le gusta hacer más? cardio cardio ella hace un cardio especial claro saludos saludos ausente gracias 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 por eso cito todos los lunes ganarles estas dichas ya para ir a dormir viewers contentos también Dios me corto y no no es bueno mariano no ah y ah y y y y y y y y que no nos vamos a dormir eso mi gente hermosa le ganamos que baile la vez si dicen por aquí quien dice que va a ir a la vez será que quieren o se quiere que no vi quien comentó a ver aquí dice que hermosa que está guapo vamos a ver porque quieren ver a la vez aquí dice la gente iniciando la de la Jenny la partida me gusta la vez dice dice ausente dice me gusta la vez ya me voy me está llamando mi mamá yo también estuviera perdiendo gladi saludo 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 dice que baile la vez pero no quiere bailar el ausente castellano saludo chelita bien gracias voy a estar mañana va a ver en vivo mañana 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 que dice que está como posteando y hasta dice supongo que camina quizás en carrera que baile la vez si dicen por aquí que baile la vez si dicen otra vez no es cierto dicen que baile la campanita ya ya estaba con toda la timba los caminos de la vida jefe en la mano que baile la más humilde que baile la más humilde de la casa aquí dicen que no será que le pegan a veces por eso no baila dicen aquí pregúntense la cana la más hanta baile pues santa obvio espérate oh hanta jajajaj jajajaj solo le l leclo es que estoy incomodando a la escuela ponte piano jaja jaja y aguarda la panza no no gracias gracias buenas noches ahí les avisamos cuando hay en vivo ¿no estamos haciendo batalla? no dormir se va a ir la carmencita se va a meter hola marvin que tal y no está está con la tipota y la guía para bañar mirándose pedo está ya enrique me acercaron por qué no aceptan la batalla ya sé que están haciendo no están sismiando si nos salimos hacemos batalla con anima o quiere hacer batalla conmigo me voy a meter yo a hacer batalla con usted ahorita y temprano se duerme usted no yo a veces ni duermo estoy nada más ahí acostado bien yo cuarte qué tal estuvo el vídeo espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima